Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y vamos a empezar con algunas noticias de lesiones, porque en el día de hoy hubo un par de noticias en lo que a salud de determinados jugadores se refiere que retumbaron bastante fuerte y vamos a empezar con la de Envid, vamos a empezar con Joel Envid hay preocupación en Filadelfia, mucha preocupación realmente porque Envid se podría tranquilamente perder todo lo que queda de temporada esta es información de Sham Charania y lo que comenta es lo siguiente Envid fue diagnosticado con un problemita obviamente en la rodilla izquierda, en los meniscos tiene una especie de desgarro del menisco yo de medicina no entiendo nada realmente pero según lo que he estado leyendo, según lo que he estado leyendo la situación es delicada los médicos y Filadelfia, Seven y Sixers continúan discutiendo si el mejor curso de la acción es descansar y rehabilitar la lesión o someterse a un procedimiento que le requeriría perderse un tiempo prolongado a ver, la situación es la siguiente, si se somete a una cirugía se va a perder lo que queda de temporada porque la verdad que a ver, cualquier lesión que te sometes a cirugía en este caso tema de rodilla, a ver, 3-4 meses te lleva a la recuperación 2-3 en el mejor de los casos el problema es que la temporada regular termina en 2 meses ahí está la cuestión la temporada regular termina el 7 de abril estamos a 3 de febrero, febrero es un poquito más cortito que los meses normales la verdad que a partir de eso quedan 60-62 días para terminar la temporada regular si Envid se termina operando, no va a llegar a los playoff como con suerte y como con mucho, digamos, a ver, entusiasmo podríamos pensar que capaz que para un final de una segunda ronda muy difícil, muy difícil ya casi que descartado entonces claro, esa es la cuestión ¿qué hacen? descansan un poquito y lo dejan a Envid descansando a ver si eso se recupera un poco claro, debe tener la rodilla muy mal Envid entre hinchazón, entre dolor, etc, etc capaz que con un mes de descanso esa rodilla sana un poquito y se vuelve todo un poquito más jugable para Envid que evidentemente no va a estar bien pero va a estar en condiciones de poder jugar o directamente la operación que es lo ideal pero implicaría esto que se pierda lo que queda de temporada es todo un tema porque a ver, Envid tiene 30 años ya o sea, se le van las temporadas a Envid y se le van las temporadas sin conseguir anillo y sigue ahí en esa situación no es fácil, no debe ser una situación fácil para él, ni para la franquicia, ni nada hay que tomar una decisión que es muy fuerte obviamente cuando uno piensa futuro uno puede decir bueno, lo ideal para Envid sería en todo caso que se opere y que bueno, vuelva mejor la temporada que viene al 100%, etc, etc pero yo no sospecho que a Envid no le debe gustar mucho esa opción tampoco y debe querer jugar porque el equipo además le ha ido bien y todo y el este está totalmente abierto hemos visto evidentemente que Boston está muy bien y todo pero es un equipo ganable Boston tampoco es que es invencible ni nada por el estilo entonces a partir de eso evidentemente que Envid debe querer jugar es toda una situación es todo un problema y es todo súper complejo para el equipo de Philadelphia tendrán que ver qué hacen operación o descanso pero una de las dos opciones tendrá que ser en cualquier caso Envid se va a perder un tiempo largo o sea, si es por operación se va a perder meses si es por descanso un mes por lo menos va a descansar y volverá a mediados de marzo o algo por el estilo o mismo a fines de abril como para... de marzo, perdón no, principio de abril como para jugar 4 o 5 partidos previo al inicio de los playoff y estar más o menos en condiciones en playoff estar medio con algo de ritmo pero esa es la situación Philadelphia a playoff va a entrar esa es la cuestión Philadelphia puede hacer descansar Envid sin demasiado problema porque a playoff van a entrar eso seguro y han sacado mucha ventaja a los que venían atrás mucho se tendría que caer Philadelphia para quedar por debajo del sexto lugar pero es toda una cuestión es toda una cuestión realmente y por otra parte Zach Lavin sí que no dudó tanto por más que un poco sí porque parecía que volvía lo que sea no me acuerdo cuando fue hace 3 o 4 días habíamos comentado que Zach Lavin por ahí volvía en cualquier momento que le faltaba una semanita para recuperarse lo que sea finalmente no o sea nada de recuperación directamente se va a operar y punto y con esto y con esto va a terminar con la temporada fuera de 4 a 6 meses en este caso Zach Lavin no estará disponible en lo que haya temporada y con esto porque a ver Chicago tampoco está para grandes cosas va a entrar a playin seguramente y capaz que con un poco de suerte a playoff pero no mucho más lo que sí es importante esto en cierta medida es porque claro todo lo que hablamos de traspasos y todo esto bueno cancelado en cierto sentido los traspasos se cancelan completamente ya no hay chance o sea cosas más raras hemos visto puede ser existe la posibilidad igualmente de que Lavin termine siendo traspasado muy poca realmente muy poca y es curioso porque en el día de ayer Zach Lowe que es un gran periodista Zach Lowe periodista de ESPN comentaba que el ruido respecto a Zach Lavin y Detroit es real es real si uno fuera mal pensado diría Zach Lowe vio que le iban a mandar a Detroit y prefirió operarse me opero me opero completamente cortenme el pie si hace falta pero yo a Detroit no voy dijo Zach Lavin perdón el fanático de Detroit pero bueno LES está yendo también pero la realidad es que sí es curioso porque ayer estábamos hablando muy fuerte y últimamente habíamos hablado muy fuertemente sobre Detroit y Zach Lavin parecía una opción muy ater en cuenta pero bueno finalmente no finalmente se terminó operando y yo creo que con esto Detroit también como que lo descarta un poco al fin y al cabo porque Detroit lo que quiere es no pasar tanta vergüenza en lo que queda de temporada y no quedarse con ese récord que nadie quiere de ser el peor equipo de la historia entonces bueno Zach Lavin justamente podría llegar al equipo para eso ahora descartado yo creo que se va a terminar quedando en Chicago al fin y al cabo y bueno la próxima temporada verán que hacen en la agencia libre lo podrán traspasar porque bueno Zach Lavin con esta operación va a estar al 100% para la próxima temporada eso es algo que a los equipos rivales les va a gustar siempre con la cierta duda de que Zach Lavin en materia de salud es muy delicado habitualmente pero bueno esa es la situación de Zach Lavin se va a operar se puede lo que queda temporada 4 a 6 meses fuera no todas son malas noticias igualmente porque el que vuelve es Subac y vi que a Subac ha sido upgraded es como que lo han puesto ha sido ascendido a cuestionable para el partido de mañana contra el equipo de Miami Heat capaz que no juega igualmente pero si que son buenas noticias igualmente el hecho de que ya lo pongan como cuestionable implica que ya está muy cerquita de volver a final de cuentas lo que es una gran pero que gran noticia reitero Paul George no está en informe de lesiones de Clippers Kawai, James Harden y todo lo demás están listos para jugar 100% así que buenas noticias para Clippers en este caso que lo ha hecho de muy buena manera últimamente y encima le vuelven las piezas allí lesionadas muy buenas noticias todas para el equipo de Clippers y también para ni más ni menos que Russell Westbrook Westbrook ha llegado a los 25.000 puntos en su carrera en el día de ayer una locura realmente el vestuario obviamente muy muy contento todos con Westbrook celebrando con él mojándolo Westbrook siempre con una sonrisa obviamente es un tipazo Westbrook y los compañeros también se nota que lo quieren un montón se nota que lo quieren un montón 25.000 puntos no es para cualquiera evidentemente que no es para cualquiera y además se convierte en el primer perimetral de la historia de la NBA el único guarde de toda la historia de la NBA con 25.000 puntos o más 8.000 rebotes o más 8.000 asistencias o más para que ustedes tomen en consideración los números que ha puesto Westbrook y lo histórico que es Westbrook en la NBA la verdad que es impresionante son números realmente asombrosos no es para cualquiera el único perimetral en la historia en hacerlo no es para cualquiera así que bueno las felicitaciones a Westbrook que lo está pasando increíble en Clippers además que lo está haciendo de muy buena forma está jugando bien y ayer con récord incluido en la victoria del equipo angelino la verdad que todo va bien tampoco va para Clippers y especialmente para Westbrook en particular pero Kawailona no lo ve tan así Kawailona ayer es muy curioso lo que dice Kawai porque todo el mundo a ver si yo les digo su equipo como les gustaría que esté jugando seguro que no sé 8 de cada 10 7 de cada 10 me van a decir como Clippers porque Clippers seguramente que es el mejor equipo de la NBA a día de hoy le ganó a Boston hace algunos días por paliza brutal que fue el sábado anterior que otro equipo yo que sé Denver me dirán algunos seguramente también Knicks últimamente ha estado muy bien pero Clippers desde diciembre desde que llegó Harden saquen esos primeros 5 partidos de ahí en más desde el sexto en adelante Clippers es el mejor equipo de la NBA y claramente creo yo porque el récord así lo indica sin embargo Kawai dice lo siguiente fue muy crítico y dice está entre nuestros oídos anoche estuvimos terrible en nuestro juego defensivo siento que hemos estado ejecutando nuestros juegos a puro talento incluso nuestro juego ofensivo estamos en un ritmo muy lento y comenzamos con la defensa tenemos que ver quienes queremos ser y comenzar a fijarnos metas siento que estos últimos juegos se han basado en talento y debemos concentrarnos también en ejecución dijo Kawai Leonor es increíble Kawai habla poco pero cuando habla evidentemente a ver es un líder basquetbolístico total Kawai porque es un jugador increíble y si bien no es no es un líder del vestuario lo que sea en lo que en lo que se refiere a esa no sé cómo decirlo pero a esa verborragia a hablar a decir yo qué sé es todo eso que obviamente cuando uno piensa en líder por ahí pensás no sé en LeBron o en Raymond Green o en esa donde mando que no tiene por ahí Kawai pero cuando habla ojo porque realmente es increíble reitero no me deja de sorprender porque uno lo ve a Clippers y lo ve bien claro cuando uno empieza a analizar y algo de razón seguramente que tenga pero está bien o sea por más que el equipo vaya ganando y todo siempre hay cosas para corregir y Kawai lo sabe lo tiene clarísimo si hay alguien que sabe lo que es ganar es Kawai evidentemente y realmente le pegó le pegó por allí un reto a sus compañeros a ver si el equipo se concentra un poquito más y empieza a ejecutar las jugadas de mejor manera por otra parte vámonos al otro equipo de Los Ángeles nos mudamos un poquito aunque el estadio todavía es el mismo la temporada que viene no pero por ahora es el Crypto Coma Arena pero bueno nos mudamos al otro equipo de Los Ángeles LeBron James le preguntaron por ese simbolito el otro día ustedes recuerdan que él puso un tweet con este reloj de arena le preguntaron por eso si quería hablar al respecto qué significaba y dijo no no quiero hablar al respecto y por otra parte le preguntaron también si va a ejercer su opción de contrato con Lakers te vas a quedar en Lakers esa fue la pregunta básicamente en realidad no es si te vas a quedar en Lakers la pregunta fue ya decidiste si te vas a quedar en Lakers debería ser algo así y LeBron dijo no no decidió si se va a quedar en Lakers LeBron está presionando evidentemente es una manera que tiene el de presionar para que el equipo haga cosas el problema es que a ver el equipo no tiene mucha cosa para hacer o sea el Lakers no tiene mucha cosa para hacer no hay mucha cosa eso es una cosa que los jugadores a veces no entienden obviamente LeBron debe querer crear el mejor equipo posible pero no hay chance o sea no hay manera a veces los assets que tiene el Lakers son los que son y no podés pretender traerte a Jokic dando a Austin, Ripsy y D'Angelo y yo sé que LeBron presiona de la manera que puede pero es que el Lakers probablemente no termine haciendo nada veremos a ver que hace el Lakers al fin y al cabo se habla de Jontemurra evidentemente pero también es poco probable o sea tendrías que dar a D'Angelo Austin, Ripsy y cosas y es un montón o sea no sé si salís ganando por más que LeBron seguramente que lo quiera porque además es de Clash y todo es la manera que tiene LeBron de presionar en cierto sentido y de buscar alternativas y no sé si LeBron no sé no sé cómo es la relación con Ham porque todo el mundo dice que la relación de LeBron con Ham es mala no vayan a saber o sea puertas adentro son todo inventos porque la prensa inventa muchísimo capaz que es mala y eso es lo que le está buscando quizás va por ahí la cuestión no lo sé pero sí que LeBron bueno es una manera que tiene para presionar evidentemente eso y además échale a ni al fuego LeBron también porque le preguntan por los Knicks le preguntan por los Knicks porque se ha comentado mucho de los Knicks últimamente y dice he tenido ese pensamiento en mi carrera ese LeBron que le hubiera gustado jugar en los Knicks una vez estuvo cerca ya por el 2010 antes de ir a Miami estuvo cerca de ir a los Knicks y al final se termina decidiendo por Miami y ahora bueno un poquito lo mismo otra vez así como que siempre eso está ahí sobrevolando es una manera de LeBron de poner un poquito de presión a Lakers más todavía coqueteando con otros equipos lo que sea no sé qué pensarán los fanáticos de Lakers de todo esto porque yo sospecho que a muchos igual no les gusta a los fanáticos de Lakers 100% de Lakers a los que se hicieron de Lakers por LeBron no eso evidentemente no le importa nada pero los fanáticos de Lakers que son de Lakers hace como 30 años todas estas presiones de LeBron que coqueteé con otros equipos no sé si les gustará demasiado y además a LeBron le encanta hacerlo y miren ustedes o sea LeBron llegando al Madison Square Garden y gritando a los gritos LeBron en este caso Mr. James en The Garden o sea LeBron sabe que hay rumores no solo LeBron sabe que hay rumores seguramente los rumores deben venir también de cerca de LeBron y LeBron sabe y juega con esto qué sé yo está buenísimo porque le da un condimento muy particular a toda la situación evidentemente que le da un condimento muy particular yo no creo que LeBron se vaya a ir de Lakers ahora no creo eso no me parece que vaya a suceder eso ahora mismo pero la temporada que viene quién sabe la temporada que viene quién sabe qué pasa con LeBron y no me sorprendería nada que LeBron se vaya a Knicks de hecho yo si tuviera que apostar plata diría el año que viene LeBron va a jugar a los Knicks si tuviera que apostar dinero estoy bastante bastante convencido de que muy probablemente terminen los Knicks es real salvo que LeBron haga unos playoff espectaculares otra vez y llegue final de conferencia o algo por el estilo si a LeBron le va más o menos si LeBron termina quedando fuera de playoff o LeBron termina afuera en primera ronda o algo así yo lo veo muy fuertemente en los Knicks la verdad muy 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 fuertemente veremos qué sucede veremos qué pasa al fin y al cabo pero bueno LeBron sigue digamos en esa situación y sigue echando leña al fuego y sigue retero le gusta le gusta LeBron le gusta evidentemente jugar un poquito ese juego y lo hace muy bien evidentemente que lo hace muy bien a ver cómo se lo toma LeBron a ver cómo se lo toma Pelinka esto qué hace Pelinka al respecto querrá Pelinka que LeBron se quede y ayudarlo lo más posible Pelinka lo verá como que bueno si se va LeBron se va LeBron y ya veremos qué hacemos pero tampoco vamos a hacer locura esa es la situación en la que está Lakers a día de hoy así que veremos al fin y al cabo qué termina sucediendo por otra parte nos vamos a Warriors otro de los equipos que está por allí en la vuelta tratando de pelear esos lugares de playing también Warriors pareciera que va encontrándole la vuelta a la situación y especialmente el que le ha encontrado la vuelta a la situación es Kuminga y lo comenta Steve Carey dice Kuminga simplemente lo ha descubierto como que ha descubierto el juego digamos ha descubierto Kuminga cómo ser importante y cómo realmente sumarle al equipo Kuminga lo ha descubierto el juego se ha ralentizado para él este último mes además creo que realmente ha logrado un gran avance y ha sido increíble verlo dice Steve Carey sobre el ascenso de Jonathan Kuminga y sí la verdad que es real lo ha hecho muy bien Kuminga últimamente ha estado un gran nivel la verdad y se nota se nota en él personalmente y se nota en Warriors Steve Carey al fin después de tanto tiempo él está dando otra vez otra vez un poquito de confianza a Kuminga le está dando confianza el chico está jugando bien ha sido titulado últimamente está respondiendo la verdad que ha jugado increíble últimamente siempre tiene partidos de 20 o más puntos la verdad que todo funciona todo funciona en el equipo de Golden State Warriors y Kuminga especialmente lo ha hecho de gran manera y ha sido clave para que el equipo funcione igualmente a ver tienen que seguir porque de todas formas siguen estando afuera de play incluso tienen que seguir por este camino pero parece que van descubriendo algunas cositas y descifrando también algunos pormenores que no dejan de ser interesantes y Kuminga especialmente ha sido muy clave para eso y el otro que también ha sido muy clave es Ponciemki que no deja de agradecer siempre a Steph Garry dice Steph ha sido mi mentor durante toda la temporada lo admiro en todos los sentidos como se cuida como es como esposo la figura paterna que es es una inspiración para tantas personas del mundo dice Ponciemki que bueno la verdad que con mucho cariño se refiere evidentemente a Steph y ha sido un mentor para él eso es real o sea ha sido un mentor ha sido un compañero ideal siempre siempre en Warriors eso con Steph está está más que más que garantizado y bueno Ponciemki por lo menos le echa flores a Steph en este caso también y Ponciemki también se merece las flores porque ha jugado increíble últimamente los chicos de Warriors lo están haciendo de gran manera por otra parte por otra parte comenta Anthony Slater esto es curioso esto es bien curioso Dremogreen consideró unirse a los Memphis el verano pasado y estuvo medio cerca la verdad porque ustedes saben que Warriors como que bueno terminó dándole un contrato bastante bueno es real porque el contrato de Dremogreen es de 100x4 es un contrato bastante bueno pero Memphis estaba por ahí en la vuelta también y Memphis estaba dispuesto a darle un buen contrato incluso capaz que está un poquito mejor si era cuestión de conversarlo Dremogreen lo consideró lo consideró realmente pero bueno Memphis al fin y al cabo terminó yendo un poquito por otro lado y Dremogreen terminó descartando eso como que se fue por otro lado a ver la foto digamos que está mal porque si Memphis si hubiera llevado Dremogreen Smart no hubiera llegado al equipo seguramente que no hubiera llegado al equipo hubiera sido quizás un sign and trade hubiera sido vaya uno a saber qué pero estuvo cerca y lo consideró realmente y hubo conversaciones es curioso que hubiera pasado hubiera sido interesante la verdad hubiera sido interesante Memphis con Dremogreen hubiera sido muy interesante pero bueno finalmente Draymond termina en el equipo de Golden State Warriors una vez más donde seguramente termine su carrera por allí por otra parte en el día de ayer jugaron Pelicans contra el equipo de San Antonio Sports y siempre la pregunta es Wemba Llama ¿qué pasa Wemba Llama? ¿cómo lo viste? ¿qué tal? bla 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 siempre ¿no? siempre hay una pregunta por allí y obviamente Zion Williamson también le echa flores en este caso a Wemby dice puede ser defensivo del año puede ser MVP no hemos visto nada parecido dice Zion Williamson es un jugador increíble especialmente con Bob allí seguirá desarrollándole bueno también las flores evidentemente para Víctor Wemba Llama que es un jugadorazo por supuesto que es un jugadorazo y que ayer además una vez más jugó muy bien está haciendo una gran temporada de gran manera lo está haciendo la verdad que todo impresionante para Wemby y para Zion también que ayer jugó un partidazo y fue el ganador del partido del equipo de los New Orleans Pelicans para el día de hoy tenemos varios partidos varios bastante interesantes la verdad y en materia de elecciones a ver Lebron está cuestionable seguramente que juegue Anthony Evi está como cuestionable no lo sé David tengo más dudas Dejon Temurray en equipo de Atlanta cuestionable Jarrett Talen en Cleveland cuestionable Tobias Harris para Filadelfia cuestionable Kobe White Arunobi Nico Batum de Andre Hunter todos están listados como cuestionables en duda Irving y Riveli que no van a jugar casi seguro que no van a jugar y probable Keldon Johnson y Collins que ayer no jugó Keldon Johnson bueno hoy sí va a jugar en este caso para el equipo de San Antonio Spurs así que tenemos varios partidos en el día de hoy a primerísima hora bueno Brooklyn va contra el equipo de Filadelfia luego importantísimo Warriors contra el equipo de Atlanta importantísimo partido para los dos especialmente para Warriors pero para los dos es importante los dos están peleando entrar al play-in así que muy lindo partido tenemos por allí Sacramento visita al equipo de Chicago Bulls justamente ya sin la vino lo que queda de temporada Sacramento que viene de ganar bien ayer bien por Sacramento a ver si hoy puede repetir lindo partido también Lakers contra Knicks partidazo también en este caso ya hemos hablado bastante al respecto pero es un partidazo el equipo de Milwaukee Bucks va ni más ni menos que contra Dallas Mavericks otro muy lindo partido aunque bueno Dallas con bastantes ausencias a ver si gana de una vez por todas Doc Rivers que Doc Rivers todavía no ha ganado va 0-2 desde que llegó a Milwaukee y Luka Doncic quiere que sea 0-3 en este caso y a última hora Cleveland visita a los San Antonio Spurs bueno debería ser victoria de Cleveland a priori pero San Antonio habitualmente da pelea en las últimas semanas si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!